¿Qué tal, Omar? ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Por qué volver a la Asamblea? ¿Cuál es la propuesta de la ERC en su mayoría? Quienes integran las listas de candidatos de la Lista 5 son personas que ya estuvieron en el periodo legislativo pasado, que fue truncado por la muerte cruzada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué proyectos defenderá la ERC que quedaron ahí en el horno, que estaban prácticamente por salir? Bueno, sí, nosotros como bancada seguiremos haciendo el trabajo que veníamos ya haciendo en el periodo legislativo pasado. Ahora mismo la propuesta, junto con Andrés Arauz y Luisa González, es generar condiciones de seguridad, de empleo, de bienestar, y en ese sentido las leyes que nosotros aprobemos, los proyectos que nosotros presentemos irán conectados en esa línea. Digamos, en términos personales, uno de los proyectos que quedaron inconclusos es, por ejemplo, un proyecto de ley para declarar servicios esenciales a los centros y a las casas de acogida que atienden a mujeres víctimas sobrevivientes de violencia. Así que, digamos, eso está listo para ser presentado y obviamente que tenga un debate correcto. A nivel educativo también yo estuve, digamos, en su momento elaborando un proyecto de ley para la condonación de multas, recargos de intereses en casos de estudiantes que adeuden créditos educativos. Así que vamos a retomar esa propuesta también. Y toda la gesta legislativa que sea necesaria para que el, digamos, del Ejecutivo, en este caso esperemos que de la mano de Luisa y Andrés, pueda desarrollar su trabajo adecuadamente. Candidata, con respecto al tema de los créditos, ¿qué tiene relación, tiene algo que ver con lo del decreto que no dio paso en la Corte Constitucional? ¿Qué puntos en comunes tiene? ¿Cuáles son los puntos de diferencia con respecto a ese documento? Tiene que ver con que ese decreto, ese intento de decreto, nació de una presión nuestra, de un proceso de fiscalización que nosotros hicimos a la Secretaría de Educación Superior, porque había, digamos, un conjunto de afectados, no solamente estudiantes, sino padres de familia, madres, hermanos, porque cuando tú entras en un proceso de adeudarle al banco, se generan temas de coactiva y esas coactivas recaen sobre los garantes y los garantes también, digamos, terminan siendo afectados por el, digamos, el excesivo cobro de multas, recargos de intereses. En ese sentido, cuando nosotros iniciamos ese proceso de fiscalización, se generó, obviamente, una presión a la ministra de Cenecid y luego, digamos, se genera este decreto que, obviamente, porque no corresponde a una... no encaja, ¿no?, con lo que menciona la Constitución alrededor de lo que tienen que ser los decretos de ley económicos urgentes en un periodo donde no existe Asamblea Nacional, ha sido rechazado. Sin embargo, lo que nosotros estamos proponiendo es, por ejemplo, que a las personas con discapacidad se les condone el 100%. En el decreto solamente consideraba, digamos, un 60%. Nosotros estamos hablando también de añadir ciertas especificidades, por ejemplo, para que a través de una reforma a la Junta Monetaria y Financiera, ellos puedan generar una disposición a la banca privada de que al menos el 1% de sus créditos sean destinados, una línea de créditos sean destinados específicamente para créditos educativos sociales, es decir, unos créditos que tienen unas tasas de interés mucho más bajas. Candidata, yo entiendo que cada una de las personas que se está postulando, son mil y pico, si mal no recuerdo, para llegar a la nueva Asamblea. Tienen sus proyectos personales, ¿no? Cada quien tiene sus visiones y sus anhelos. Pero vivimos tal situación en el país, y se lo he dicho a todos los candidatos que han pasado por esta mesa, que la inseguridad es como que te agarra y te dice, ven acá, toca la realidad, yo soy lo importante. En estos momentos, yo soy lo importante. Sí, te puede interesar el tema de garantías, de derechos animales, internacionales, quizás temas ambientales, pero en estos momentos yo, te dice la inseguridad, yo soy el que importa. Y sí me preocupa que muchas personas que puedan llegar a la nueva Asamblea lleguen con unas intenciones, pero cuando ya se toquen con la realidad, se vayan a desencajar. ¿Qué puede hacer Yairén Noriega, un caso particular con respecto al tema de seguridad? ¿Qué se tiene que hacer con respecto al tema de seguridad? Mira, Omar, creo que el periodo legislativo pasado ya nos demostró que el problema de la seguridad y las soluciones no van encaminadas a reformas legales. Nosotros en el periodo pasado aprobamos dos leyes, una nueva ley y una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que se suponía, digamos, en palabras del Ejecutivo, era la solución para poder solucionar el tema de la inseguridad y hemos visto que en lugar de solucionarse, a pesar de estas dos leyes aprobadas, se ha generado, digamos, una ola de violencia mucho más grave. Entonces, queda claro que la Asamblea puede generar normativa, puede generar reformas, pero si no existe un poder ejecutivo responsable y que entienda la complejidad del problema que estamos viviendo ahora, porque ya no estamos hablando solamente de delitos comunes, estamos hablando de un Estado con todo lo que eso implica, tomado por las mafias, tomado por, digamos, la economía criminal, la economía, digamos, una economía de muerte, donde incluso hemos visto personas de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas involucradas. Así que en ese sentido, digamos, la Asamblea obviamente tendrá que ajustarse a un plan que envíe el Poder Ejecutivo, pero si no vamos de la mano entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, nuevamente va a pasar lo que ha pasado, digamos, el periodo pasado, ¿no? Un Poder Ejecutivo que, digamos, sin ningún plan de gobierno, sin ningún equipo posible capaz de poder generar los cambios que este país necesita, echaba la culpa, la responsabilidad de su inacción, de su inoperancia, de su indolencia, a un Poder Legislativo que poco tiene que hacer en un tema que es fundamental, por ejemplo, y es el tema del presupuesto. Nosotros, como bancada, fuimos los primeros opositores a las dos proformas presupuestarias que se, digamos, se discutieron en la Asamblea Nacional, porque ambas proformas, me voy a referir particularmente a la última, eliminaba, recortaba al menos seis millones a la Policía Nacional, sin hablarte de los recortes, por ejemplo, al EQ911, el propio Ministerio del Interior, no solamente con recortes, sino también hemos visto en el último semestre una ejecución del 8%, lo cual es una vergüenza en medio de una crisis de seguridad, pero en ese tema, claro, nosotros nos pronunciamos en contra, de hecho, observamos la proforma presupuestaria, pero al ser competencia exclusiva del Ejecutivo tampoco pudimos rechazarla. Entonces, digamos, el tema de la seguridad, insisto, es un tema que tiene que tener mayoritariamente los esfuerzos del Ejecutivo para poder resolver este problema. Yairén, buenos días. Noris Arroyave, te saluda. ¿Qué tal, Noris? ¿Cómo estás? Saludos. Yairén, en la Asamblea Nacional, tú tuviste una posición en algunos temas muy frontal y que de alguna u otra forma también se confronta con la posición de, por ejemplo, Luisa González, que es su candidata a la presidencia. A la interna, ustedes, entendiendo que es una asamblea muy corta y que hay prioridades, pero que tú has banderado muchas de esas luchas. ¿Han podido conversar con la candidata Luisa González y saber cuál es la hoja de ruta en ese sentido que van a tomar? Te pregunto, por ejemplo, por lo del tema de legalización del aborto, derechos de la mujer. Bueno, me parece a mí que la compañera Luisa González se ha mostrado abierta a cualquier posibilidad de diálogo, no solamente con las integrantes de Revolución Ciudadana que nos, digamos, abanderamos las luchas por los derechos de las mujeres, sino en general. Ella ha hecho un llamado a que organizaciones de mujeres se puedan sumar para construir una agenda en común. Obviamente que existen desacuerdos y eso es algo que no lo vamos a negar porque también reconocemos que somos una fuerza política plural, que somos una fuerza política también democrática y cuando digo democrática, hablo de la democracia interna que se genera dentro de nuestra organización política. Si ustedes se remiten, por ejemplo, a la última votación del tema aborto, despenalización del aborto en casos de violación, ustedes van a mirar que la mayoría del bloque, digamos, del bloque que pasó, el que teníamos 47 legisladores, la mayoría de ellos votaron a favor del aborto en casos de violación para la despenalización y un grupo, digamos, más reducido votó en contra. Si nosotros contrastamos, por ejemplo, su posición con la posición de la compañera Paola Pavón, prefecta de Pichincha, que además ha anunciado brindarle servicio de aborto gratuito dentro de los centros de salud a cargo de la prefectura de Pichincha, o el caso de Marcela Guiñaga, también prefecta del Guayas, con una posición abiertamente respetuosa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, nos vamos a dar cuenta que tomando estos casos, digamos, es evidente que somos una fuerza política plural y democrática, donde todas las expresiones alrededor de este tema se pueden manifestar de forma libre y que también, digamos, existen momentos en los que habrá que tomar decisiones y Luis ha manifestado que primero gobernará con una posición, digamos, estadista, y por otro lado no habrá regresión de derechos. Sin embargo, de eso, la agenda de mujeres es bastante más compleja y es bastante más grande que únicamente el tema del aborto. Y digo esto porque en este momento, en medio de una crisis total, donde también vivimos una crisis económica, los platos rotos de los recortes, de las políticas de austeridad, las han terminado pagando las mujeres. No es casual que en este país las mujeres sean las más pobres entre los pobres. Y un proyecto político como el nuestro, progresista de justicia social, de redistribución de la riqueza, por supuesto que va a discutir todos los ejes de trabajo en términos de, con perspectiva de género, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de generar empleo, en el tema de bienestar, y por supuesto que ahí nosotros llegaremos de acuerdos con, digamos, Luisa y por supuesto la agenda de mujeres que tiene que existir en este periodo. Yairén, vi que estás recorriendo, bueno, recorriendo en campaña, pero reuniéndote sobre todo con emprendedores. Desde la Asamblea, ¿cuál va a ser el proyecto que se impulse para un poco formalizar también estos emprendimientos que suelen ser ocasionales producto de la necesidad, pero que se los ampare y que también vengan acompañados de reformas laborales, pero que sean en beneficio de los ecuatorianos y no de unos pocos? Totalmente de acuerdo. De hecho, en este país el 60% de las fuentes de empleo son generados por la economía popular y solidaria en las zonas rurales como, digamos, el distrito al que yo aspiro a representar. Esta cifra se eleva al 71% y de todo ese global el 90% de las personas que conforman, que hacen, que sostienen la economía popular y solidaria son mujeres, por lo cual es un tema importantísimo a tratar. Ahora, a nivel legislativo decirles que existe, de hecho, una ley de economía popular y solidaria, sin embargo, que en este momento no se está cumpliendo. De hecho, algo que dejó de suceder y que destruyó prácticamente muchos emprendimientos de este sector de la economía popular y solidaria fue el catálogo electrónico que les daba preferencia a la economía popular y solidaria para que sean proveedores del Estado. Ahora mismo los proveedores del Estado ya ni siquiera sabemos quiénes son porque han desmantelado tanto el sistema de compras públicas del CERCO que incluso se ha prestado para indicios de corrupción, indicios de reparto de esta institución a cambio de votación en el juicio político, como escuchamos en noticias en meses anteriores. Así que, desde nuestro lado, sería un trabajo más bien de fiscalización, de que se cumpla la ley, de que se fortalezca con presupuesto la superintendencia de economía popular y solidaria y, por supuesto, también que se cumpla la entrega de presupuesto y que no existan recortes, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen una competencia directa de promover a los emprendimientos de la economía popular y solidaria. Un segundo de la mañana. Muchísimas gracias a Yadén Noriega, candidata asambleísta por la DRC5. Muchas gracias por estar en Un Café con JJ. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!